Aquí se gana el billete trabajando, no grabando. Oye, ¿y si te suscribes a mi canal o qué? Ya ordené el dron. ¿Ya? Sí. No, sí, he visto ahí que los primos tienen tu perra. Ah, ok. No, bueno, en el... No, en el calzón nomás. No se puede. Tienes que pedirle permiso, que firme un papel. Para que te dé autorización para hacer eso. No, pues, pero digo que ya hay que hacer. En la playa o algo así, sí. Y cuánto... Dile aquí a la gente, porque hay muchos aquí de Moquel que están suscribidos y también allá en Estados Unidos. ¿Cuánto cobras tú por el enjarre? ¿Cómo? Porque sí sabes que te contrataron porque vieron el video aquí en YouTube. Bueno, pero cuáles son los precios. O sea, tú cobras por día y también cobras por metro, ¿no? No, pues es que eso es... ¿Tienes que ver? Es directamente, no. No, no tiene que soplar uno ya directamente con el bol. Entonces, sí. ¿Pero un promedio? No, sí, tampoco. Porque luego de ahí se puedan agarrar. Y decir, ay, ¿cómo dijiste que tanto? Ok. No. Es que a veces las condiciones cambian. Sí, a huevo. Bueno, y... ¿Cuánto cobraste? ¿Hugo? Ya sabes. Ya sabes el patrón. Sí, pero la gente quiere saber. Sí, qué más. Ya, pues, el patrón ya sabe. Más que suficiente, como que sepa el patrón con eso. Entonces, ¿vas a enjarrar de aquí hasta allá, Hugo? Sí. ¿Y qué más? Todo está en frente. ¿Todo en frente? Ajá. Ok, ¿y las paredes de aquí? Sí. Y acá por fuera, ahí tenemos la martesina. ¿O por fuera también de las paredes? Sí, pues, ahí fuera la martesina. Ah, ok, sí, sí, ya te entendí. ¿Las paredes de la casa todavía no? Adentro no, no dan... Todavía no dan los verdes. Están quedando los verdes. Están así. Le quítate el trabajo a los otros, entonces... ¡Ay, yo pido mal ya! ¡Qué mal! Ajá. ¡Qué mal! Lo voy a quitar los sellos. ¿Eso maya en cuánto está? ¿Cuál? ¿Eso maya? ¿El metro? No sé, pregúntale a ti, tía. ¡Uy! Ah, pues, tú no... No, le vacío todas, tío. Y se venden por rollo. ¿Se venden por rollo? Sí, por... ¿No es por metro? Con esa, con esa. ¿Y cómo se llama el canal? Jorge. Me va a llegar un drone. Sí, un drone. Para grabar el malecón, cuando estén cortando la caña, el ganado, las borregas, las bajas, el río. Sí, sí, y cuando esté una muchacha ahí trabajando en el campo, también lo voy a grabar. No. ¿Pero cuándo? Si es puro hombre. ¿Cuándo vas a ver una muchacha bonita ahí en... La única es Lupita. Ah, sí, me tengo que poner una camisa del trabajo, apestosa, y ponerme un poquito de pasto aquí, y un machete al lado, colgando de la mano ahí, un machete para que me tomen en cuenta, sí. Ah, y que tenga callos en la mano también. No, no te digo que vendí siete paquetes de donas ayer. ¿De donas bingo? Donas bingo, sí, ya las empacaron, ya las mandaron. Ya me fueron vistos aquí a una hora, no sé. ¿Qué, cervezas? ¿Eh? ¿Cervezas? Donas. Ah, donas. Ah, no, porque él siempre le gusta hablar de cerveza y coca. Pensé que iban a decir coca. ¿Quién? ¿Tú? ¿Quién va? No, hombre, te da mejor un taco de papas. Nada, ¿cuál cerveza? Nada. Te da mejor. Ajá. No, nada de eso. Así que promueve la cerveza en el canal, cubos. Sí. Sí. Oye, no es pecado. Loco. Suscríbete al canal. Suscríbete al canal. Ahí grabé unas quinceañeras de aquí y una otra fiesta. Estaría bien porque es interesante ver cosas de aquí. Ahí tengo unas historias que han platicado aquí de la gente del pueblo, de espantos, de que les han pasado cosas. No. Sí, verdad. ¿Ya está bueno verlo grabar? Mi abuelo no está en sus cinco sentidos. No. Sí. No, pero es una historia de él. Sí, no, es que pues a veces sí está bien, pero a veces no. Le pones dos capas. Sí, debe ser la primera y luego va, ya que se seque, va a la masilla. Sí, sí. Oye, ahí donde le estás echando, ahí en la... En la viga. No, como te puedo decir, donde se ve ahí, para arriba, entre los dos bloques, ahí no le rellenas? ¿Cómo? No le rellenas con esa cosita que te dije de... La viga. Que es para pastel, para rellenar pasteles, para echarlo. No, sí. No, 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 aquí dices no. ¿No importa? No. ¿No se parten ahí entre el tiempo? Pues para eso es la malla, compa. Ajá. Ah. Sí, por eso es la malla, para que no, para que no se partan. Ok. Pero eso se podría echar hasta con una bolsa, que abre con un hueco. Sí. Sí, con una. Ahí. Sí. Pero se va a caer. Ajá. Claro. Sí, se va a salir. Se va a salir. Es que, para que no le salga, necesita que agarre. No lo quiso en color, este, Hugo. ¿Verdad? Ya ves que se le puede echar color al cemento. No, pero está la pintura, porque van a estar gastando en el cemento, me acuerdo. Ay. Ya echa nada. Sí. Cada quien tiene sus gustos, ¿verdad? Esas andan como en 40.000, las cuatrimotos. Ah. Oh. Las Suzuki. Sí. Andan como unos 70.000. ¿Las italicas hacen esas? No. Sí, las italicas valen eso. Oh. Casi 40. Sí, así es, Giorgio. Ya me ponte a trabajar, acá vamos a ver. Sí, sí. Para trabajar a la gente. Sí, estoy trabajando, yo también. Ya, este, ahí tengo un cincel, el rey, ya, pero ya los, 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 este, más quiero un tanto tío, mejor, hasta abuelo, para que lo más vaya y rezando y vamos. No, hombre, está bien caliente, está bien caliente. Va. ¿A ustedes no les debilita el sol? No, a lo contrario, pura pila, pura línea, y hay cierto. ¿Como Superman? No, pero. Hay aquí que suelca, vamos, estamos en la camioneta. Pero se cala a todos modos, ¿no? No, no, tiene el, tiene el, el colado encima y la otra. Casa. Y arriba sí hacía calor ayer. Sí, ayer sí. Ahora está, 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 está. Luego, ahorita soplando el viento, ayer había rato que no soplaba nada. No, ayer sí todo. ¿Usted es nativo de Moquel o de Chompocón? Yo soy de Moquel. ¿A poco? ¿Y cómo se llaman, su familia? Mi primo, mi madre. ¿Pero de cómo se pide su familia? Pues, soy de Luz García. Ah. Luz García, señor. Ok. Creo que ya tiene como pasado de dos años que no vivo acá. Ah. En Paraíso. Paraíso, el ejido de Chompocón ahí, ¿no? Ajá. Bueno, ya es parte de Chompocón, ¿verdad? Creo que sí, sí. Sí. Paraíso, sí. Sí, bien, entonces, esta es la primera vez que vengo a trabajar aquí en Moquel. Ah, ok. Sí, bien, entonces. Ok. Necesitas llenar unos saquitos de tu carga, ya tienes listo el material, ¿no? Oh, este, mi hermano me dijo que todavía no, quizás dos meses. Entonces, pero, ¿te tengo el messenger? Sí. Sí, yo te tengo. No, ¿te tengo? ¿Cómo? No, no te tengo. No. No, pues tampoco te voy a aceptar. Entonces, ¿cómo te voy a dar el trabajo si no? Ah, ¿cómo me voy a conectar contigo si no? Para darte el trabajo. Ajá. No, así es. Ahí, ahí en, ahí en Facebook me salió una vieja, una vieja supuestamente de 34 años. Ajá. Tenía como cincuenta. Tenía la máscara de COVID, entonces no se le miraba como se miraba. Ajá. Ya empezamos a platicar y me dice que está soltera, tiene 34 años y que no quiere, que ella solamente quiere tener hijos con un hombre. Que para ella, para tener hijos de diferente hombre, eso no, eso no se le hace bien. Le dije, ah, está bien. Y. Ajá, ya, después empecé a platicar con ella y me mandaba besitos de la, de la, con la carita esa, ¿no? Ajá. Y, eh, al tercer día ya le dije, oye, pero, porque yo, yo cada vez, cada vez que platicábamos, oye, bueno, pues ya, ya sabes cómo me veo yo, ahora deja ver cómo te ves sin la máscara. Me dice, no, espérate, ¿sí? Le dije, quítate la máscara. Ajá. Le dije, le dije que, ah, deja ver cómo, cómo te ves sin la máscara. Y, ajá, y ella me decía, no, mañana, mañana, deja ver, deja, deja, deja tomarme una foto buena, me dice. Ajá. Le dije, no importa, sí, sin filtro, le dije. Ajá. Sí, bueno, pues, no, me ignoraba y le dije, ya, por fin, Antier me mandó la foto, empezamos a hablar con ella por teléfono, y me decía, nene, ¿verdad? Pero no, hombre, cuando terminamos la plática me mandó la foto y quedé, ah, es que, es que, quedé bien triste, bien decepcionado, porque, porque me dijo que, eh, ya me dijo que, no tenía 34, tenía 37, y que no podía tener hijos por un accidente de automotriz. Ya me mandó la foto cuando se fue a dormir y, y me dijo. ¿No había maquillaje, güey, por eso? Nah, que, ya la viste, él ya la vio, cómo está de fea la desgraciada. Ja, 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 ja. Nah, pues, yo me decepcioné, ¿no? Le dije, no, ja, 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 ja. Y ella misma dijo, decepcionado, ups, le puse ahí. De amar, decepcionado. Ja, 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 ja. Le hubiera dicho eso, le hubiera dicho eso, pero, pues, no le dije nada, ya no le contesto los mensajes. ¿Cuánto cuesta la coca? No sé. ¿Cuánto horas te necesitas? No sé, yo casi no tomo. ¿A la agua del limón cueste? Se la voy a invitar. Bueno, los voy a invitar a bañiles a una soda Yo hice esto para comer Creo que les va a gustar Unas papas bien picosas Que están con chile No sé si les gusta Luciano Mira Día 7 Que día que no saben que andan En la casa de tu abuelo Bueno, no miré nada Pues dile a tus amigos que se suscriban Yo no tengo amigos O sea, dile a tu esposa Porque te vea ahí Tu esposa No, pues el diario no es Mira O sea, ahí está la coca Los tacos se van a enfriar Mira, traes una galleta Galleta Sí Sí, comida Acabamos de comer Más comida Más comida Sí Aparte ya no vamos a hacer nada Está bien gorda Hay que hablar No, esa es la señora de la leche No, no sé cómo ¿Cómo se llama? Beatriz Beatriz ¿Cuánto está el litro ahorita? ¿Quién sabe? ¿Cuántos pesos? No Yo me tomé esa leche con mi cereal Yo la compré No me hizo daño Pero Yo no sabía que la tenía que hervir No, esa huevo Ajá Y la pusí No te vas acostumbrándose a más Sí Y la puse a hervir Y todo el mundo me hizo daño Sí Sí Es que agua Había trabajado Sí Es que a ver está muy gorda Tiene mucha grasa Mucha grasa Está muy pesada Y aún no te vas acostumbrado a esa madre Que uno te ya la has probado antes Otra vez mi mamá me regaló un litro Sí Y me hizo daño también Sí Sí ¿Verdad? Sí Ya estaba hervida Sí Sí Tiene mucha grasa Como ya uno ya está acostumbrado a la que A la O la que venden ahí Ya es pura agua bien rebajada Sí Ya le sacan todo Todo lo bueno Ahí Sí Sí Sabe la cosada Sí Y es pura agua ya nomás pintada Ya No me le agregan color ¿No? No me le agregan color Sí No No tiene una desprayadora A puesta No No ¿En qué? ¿En qué? Esa coca Chiquillo ¿En qué? Ya Echale coca ¿En qué? Echale coca ¿Pues que? ¿Ustedes se van a tomar? No, pues echa aquí un pinche vasote. ¿Cuándo nos vamos a acabar la pinche cocota? Era otra una chiquita. Yo voy a agarrar también. Tengo nomás por estarse vacilando. Yo voy a tomar el resto. Ah si, ¿que le ibas a preguntar? Oh, creo que se estaban quemando los frijoles por eso. ¿Verdad? Por eso fuiste. ¿A dónde? Porque se estaban quemando los frijoles. No. No me gusta hacer los frijoles en el fogón. ¿No? No. ¿No te puedes llevar el tanque de gas? ¿Tú? ¿A Champotón? ¿A tu moto? No. ¿Y yo te doy el dinero porque no tengo gas ya? ¿Taxi? ¿Ya me vete a escarar el taxi? ¿A ver? No, sí. ¿Yo te doy algo para que viaje? ¿Para el viaje? Sí. ¿Y ya vas a regresar mañana? ¿Te lo traes mañana? ¿Te lo llevas a tu casa ya y te lo traes mañana? No. 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 ¿Para para un taxi? Sin embargo. ¿Pero el omni gas está en... ¿Dónde está el omni gas? ¿La pipa esa? Hasta allá está. La salida. ¿A por paraíso? No. Esas más están hasta... Oh. Ahí es la salida de Champotón. Oh. Hasta donde está la ganadera por allá. No sé. Sí. Y tampoco está más lejos todavía. Sí. Sí. Vamos a esperar entonces. Sí. O sea, ahí andaba la pipa el otro día. Sí. No la escuché. Pues puro dormir. No. No. Ya está despierto. Pero esa pipa casi no viene por estos rumbos. No sé. Van a decir que acá no le compran gas. ¿Verdad? ¿Cómo? Pues si no viene. ¿Verdad? Sí. Eh. Sí. No. Porque acá no me agarra. 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 Sí. Sí. No me agarra. Mamá llega ahí por la casa de mi prima Alma. No.